El presidente municipal de Oaxaca de Juárez puso en marcha la primera campaña de reforestación urbana 2014, mediante la cual se realizó el canje de 2.500 árboles frutales y de ornato por botellas de polietileno o tetrapac. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Edil Villacaña Jiménez reiteró su compromiso de fomentar la cultura del cuidado del entorno ecológico y promover políticas públicas que permitan concientizar a tempranedad a niños, niñas y jóvenes sobre el respeto al medio ambiente. Gobierno de Oaxaca de Juárez, donde las cosas buenas ya empezaron.